Décimo día de protesta de los transportistas de turismo. Ustedes lo habrán visto en distintos sectores de Córdoba. Están manifestando hoy una reunión que tendrá lugar en el día de mañana en la capital federal. Siguiendo este tema, está nuestro móvil con Mónica Reviglio. Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buen mediodía, Marcela, ¿cómo estás? Y bueno, los transportistas de turismo siguen acá ya por décimo día, aquí en la autopista que están protestando, en la autopista que va hacia Rosario, están de las dos manos, como ustedes pueden ver, pero evidentemente no han cortado la circulación, sino que lo están haciendo media calzada, pero bueno, allá del frente pueden ver la cantidad de ómnibus que están estacionados y también de este lado. Bueno, evidentemente han tenido muchas reuniones, pero lamentablemente, según ellos mismos, no dicen ninguna respuesta. Gabriel, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bueno, evidentemente, hasta ahora ni una sola respuesta, ¿no? Hasta ahora, así como vos dices, no hemos tenido ninguna respuesta favorable. Estamos pidiendo, bueno, por favor le pedimos al señor gobernador que tenga un gesto con nosotros. Es el décimo día. Como ustedes verán, nadie se ha rimado de nada. Lo único que se ha rimado ha sido el fiscal para machacarnos, para decirnos que levantemos, para atropellarnos y esas cosas. Entonces, eso no lo queremos más. Gracias a Dios, ayer no hemos tenido de eso nada. Eso voy a ser realista. Hasta ahora estamos bárbaros, estamos acá, pero estamos a la espera de una definición también de nación. Lo que sí le pido, por favor, si el gobernador ve la nota, señores Charetti, por favor, secretario de Transporte, ayer estuve con usted reunido, estamos ya desesperados, necesitamos trabajar. No le pedimos nada, nada de otra cosa que es lo que deseamos es trabajar. Bueno, pero supongamos que con esta nueva ola lamentable que tenemos de COVID no se pueden hacer viajes. Entonces, ¿hay alguna otra alternativa para ustedes? Mirá, estoy en desacuerdo con todo eso porque nos pararon en marzo del año pasado. Nos pararon mal. El gobierno, ¿qué prometió? Tener 20 millones de vacunados. ¿Cuántos tenemos? Desaparecieron las vacunas. Nos dieron los protocolos. Tenemos los protocolos establecidos que dio el COE a nivel nacional. Los cumplimos. A los protocolos es eso. Salimos a trabajar desde diciembre hasta que nos cortaron los otros días. Nosotros no generamos la epidemia, no generamos el virus, no generamos la enfermedad. La línea hoy está trabajando. ¿Y la línea qué hace? Sube y baja pasajeros de distintos lugares. Nosotros vamos, vuelvo a reiterar, vamos en burbuja. Suben 30 pasajeros al coche, el 80% de la capacidad que nos establecieron. Llegamos a destino, el pasajero disfruta en los lugares y en los protocolos que cada provincia tiene o los dispuestos por la nación. Y regresamos con la misma gente. Tenemos todos los protocolos arriba del coche. Nos pidieron los amnistizantes, nos pidieron las cortinas, nos pidieron el alcohol en gel. Nos pidieron todo. Todos lo cumplimos. Mi empresa, como la empresa de muchos colegas de acá y demás, hemos trabajado y no tenemos ningún enfermo. De vuelta hemos llevado a los chicos a la costa, a los egresados del primario. Todos no tuvimos. Y el que tuvo se tomaron su recaude, obvio que nos enfermaron. Va a haber contagios. Pero nos cuidamos. Nos cuidamos. Entonces lo único que pedimos es trabajar. No es que vamos a generar el virus. Vamos a trabajar y en la medida que el pasajero asusta, que asista. Pero si seguimos asustando, asustando y asustando, yo quiero saber quiénes son los beneficiados. Por lo pronto nosotros no lo somos. Estamos quedando en la ruina. Estamos fundiendo nuestras empresas. Acá, como verán, han estado todos los muchachos. Es la primera manifestación masiva del turismo de tantos días históricos esto. Y vean los muchachos, patrones y empleados, conductores, señores, familia, apostando a que el señor gobernador, tanto de Córdoba como el señor presidente o ministro de la nación, nos ayuden. ¿Mañana tienen la reunión ustedes? Mañana la reunión. ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, en la reunión con el ministro Lame, han viajado autoconvocados nuestros para representarnos, pero necesitamos el gesto también de ellos. Deseamos trabajar. Ahora vamos a hablar con alguien, que es un trabajador, él es empresario, vos sos un laburante de esto, ¿no? ¿Cómo la estás viviendo? La estamos viviendo mal. La estamos pasando muy mal. Ya esto se hace insostenible. Yo soy un vocero de mis compañeros, tenemos realidades que es increíble, que nadie nos escuche, que nadie nos lleve la punta de lo que estamos haciendo. ¿No ha recibido un subsidio, absolutamente nada, los trabajadores? Un mínimo subsidio de 12.000, que ahora dicen que lo van a ampliar, pero igual nada se compara con trabajar. Nosotros estamos pidiendo trabajar, queremos trabajar, ¿me entendés? Queremos llevar a la gente, es lo que hacemos, es lo que sabemos hacer. Y mucha gente no se puede defender de otra forma. No tenemos para llevar el plato de comida a casa, es así. Bueno, no tienen realmente para poder seguir sobreviviendo mientras no se tome una solución a este tema, Marcela. La cuestión es que, bueno, a ver qué va a pasar en la reunión ahora en Buenos Aires, porque hasta ahora de acá de la provincia, según ustedes acabaron de escuchar, no hubo una respuesta. Mañana se reúnen en Buenos Aires y bueno, veremos si finalmente... Gracias.